¡Vamos! Nuestra propuesta será a hacer coche, a todos los políticos, a los ingenieros, a los chorilleros, a los ciudadanos, a hacer coche, a todos los políticos, a los ingenieros, a los chorilleros, a los ciudadanos. A todos los turistas, y a todos los músicos, esto es una guitarra con sentimiento. ¡Viene conmigo! ¡Aquí hay blanco en la guitarra! ¡Yeah! ¡Puro sentimiento! ¡Y el mal no come suelo! ¡Yeah! ¡Ja! Yo no como un tiburón, yo no como un cazón, yo no como un bolillo, yo no como un tiburón, yo no como un cazón, yo no como un bolillo, yo no como un tiburón. Buenas noches a todos, les voy a robar unos minutos aquí mientras se para otra banda. Fuerte el aplauso para Randall, ser encargado de llevar esta lucha adelante, nuestro líder. Bueno pues, muchas gracias especialmente a todos ustedes por venir aquí hoy, esto es increíble, la cantidad de gente que ha venido significa que vienen aquí por los tiburones, para eso estamos, para ayudar a salvarlos. Tenemos que cambiar las cosas para los tiburones, que actualmente estamos pues bastante mal, pero antes quiero dar unas gracias porque, bueno además de ustedes por estar aquí, muchas veces la gente siempre pregunta, ¿qué puedo hacer? Y muchos de ustedes ya están acostumbrados a firmar las peticiones de pretoma, pero la verdad es que hay mucho que cada persona puede hacer, por ejemplo este concierto es un ejemplo, y quiero agradecerle por ejemplo aquí al Jazz Café que muy amablemente nos donaron el espacio, así que esto es buenísimo. Entonces ya vemos empresarios aquí colaborando, además el personal del Jazz Café no tenía que venir a trabajar hoy, pero vinieron por la causa, así que un aplauso bien grande para los empresarios. Por supuesto los conjuntos a Dogandul y a Ojo de Güey, otro aplauso así súper importante. A Carlos, a Wilma, a Andrea y a Marco, también aquí tenemos periodistas, comunicadores, artistas gráficos, también prestando sus servicios para una causa común, nuevamente otro ejemplo, como todos pueden colaborar, no importa cuál sea su profesión. A Freddy Hernández, también gracias, que también muy generosamente nos prestó el equipo para hacer estas presentaciones también. También tenemos a Esteban Méndez, de DJ Pinito. DJ Pinito. Y a Maybelline, que no vino Maybelline. Que no vino, un saludo a la Isla. No vino, la MOP. Un aplauso para la MOP. Esa MOP promete. Y por eso quería entonces, que vienen como muestra a este concierto, que cualquier persona puede ayudar, no importa lo que ustedes se dedican, pueden dedicar tiempo, pueden ayudarnos con su profesión, pueden donar dinero, pueden comprar una camiseta. Hay muchísimas maneras de involucrarse, y esto se va como una bola de nieve, se va haciendo más grande y más grande, y eso es lo que necesitamos ahora. Muchos de ustedes han estado conscientes de la campaña contra el aleteo, los chinos, la exportación de aletas, todo eso poco a poco lo hemos superado, gracias al apoyo de todo el pueblo de Costa Rica. Costa Rica ha tomado pasos muy importantes contra el aleteo. Bueno, sí, todos podemos ayudar en esa causa. Ya el aleteo con los chinos y todo, prácticamente lo hemos acabado, pero lo que ha quedado expuesto es una terrible realidad. Ahora los que hacen aleteo son los ticos. Tenemos barcos ticos aleteando tiburones, tenemos barcos camaroneros que también matan muchísimos tiburones, matan tortugas también. También la pesca de arrastre la logramos prohibir, hay esfuerzos por volverla a reinstaurar. Esto es un desastre, la isla del coco, en este momento estamos hablando, y hay piratas en la isla del coco que también son miembros de la Junta Directiva de Incopesca, defendiendo sus intereses. Estas son las cosas que tenemos que cambiar. Por eso, ahora que hemos estado en esta campaña, la gente dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, pueden empezar por no comer tiburón. Y ahora que tenemos su atención y que la gente está respondiendo, tenemos que llevarnos un paso más y ahora va a venir una segunda etapa de esta campaña. Y va a ser ya a tomar acción. No solo no comer nosotros tiburones, sino que hayan cambios políticos que sean buenos para los tiburones. No importa quién queda de presidente, esto va a ser una lucha, porque tenemos que asegurarnos que no haya pesca de arrastre, que no haya aleteo, y abajo con la Junta Directiva de Incopesca. Claro que sí. Así que ayúdennos, por favor, y sigamos para adelante, y sigamos escuchando buena música. ¡Ojo, wey! Claro que sí, patrón. Randal, 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 no se vaya, no se vaya. Ahí les trajimos un regalito que queríamos darle nosotros, de parte de dos gandulas, a ustedes, Pretoma. Yo no como tiburón. Agradecerles también a todos ustedes. Ahí tenemos al compa, también de Ojo de Wey, el trompeto. Un aplauso para el muchacho. ¡Ya se viene, Ojo de Wey! Ok, y antes de que me vaya, recuérdense de ver la página de Asociación Pretoma en Facebook, háganle like y díganle a sus amas amigos. Ya tenemos 6 mil likes, y ojalá lleguemos a 10 mil pronto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!